Y tú me dices que tu novia te quiere dejar Que te da pena que todos te lo tengan que pagar Que no tienes ni pa' fumar y que te sientes mal Negro, no te quejes más y ponte a trabajar Tú quieres dinero, ponte a trabajar Tú quieres mujeres, ponte a trabajar Tú quieres viajar, ponte a trabajar Negro, no te quejes más y ponte a trabajar Dormir hasta tarde no te brindarás salario Menos el dominó bebiendo con los guajos al barrio La esquina no te da progreso, todo lo contrario Y así me dices que tú quisieras ser millonario Buena pinta, bella cara Tú eres pillo, pero en tu bolsillo nada Deja la mala crianza Hijo mío, ponte a producir que hasta la belleza cansa Tú te la das de tipo duro, de cabrón, de papi chulo Pero la verdad te sientes inseguro Tu belleza externa de qué vale Si tus amigos tienen que pagarte a ti y a tu novia cuando salen Hay que tener timbales pa' vivir así Y así quieres que tu familia esté feliz No me joda hermano A ti la gente te quiere, tienes muchas mujeres Pero nunca esperes que pa' siempre te den una mano No hay que ser santo ni sano, no he dicho eso Solo piensa en lo que es por ti mismo Y por tú quien te has hecho nada Bro la jugada está apretada y tú durmiendo Mi hermanado de amor y cariño no se está viviendo Yo pa' ayudar a mi familia dejé de estudiar No me alcanzaba pa' la jama y comencé a josear Luego la cana y en mi cama empecé a maquinar Que yo iba a hacer cuando saliera pa' poder triunfar Y tú me dices que tu novia te quiere dejar Que te da pena que todos te lo tengan que pagar Que no tienes ni pa' fumar y que te sientes mal Negro no te quejes más y ponte a trabajar Tú quieres dinero, ponte a trabajar Tú quieres mujeres, ponte a trabajar Tú quieres viajar, ponte a trabajar Negro no te quejes más y ponte a trabajar Hazlo por tu propio bien, ponte a trabajar Si tú no te respetas, nadie te va a respetar Del cielo solo cae agua, tienes que parar No esperes que nadie te lo dé, anímate a luchar Acaba de levantarte, quítate la sábana y ponte pa' superarte Y verás cuánto vale la pena Recoger el fruto de tu trabajo en vez de culpar al sistema Si no tienes que comer es por tu propia culpa Si no tienes que vestir es por tu propia culpa Mejor te pones y te ajusta Y deja de rezarle a Dios que a Dios la vacancia no le gusta Y te disgusta despertarte sin un peso Y la pregunta es qué estás haciendo para cambiar eso, mijo Tu ánimo depende de tu economía Pero vamos que los chavos no vienen por tubería, bro Que los salarios que están bajos, deja eso Que tú no pinches con miseria, deja eso Otro ratón con ese queso Vivimos en el mismo país, date un respetón, socaré hueso La pura te está dando el berro, no puede aguantar Estás comiendo todos los días sin nada que aportar Tu mejor amigo no te para de aconsejar Y lo único que tú sabes hacer es justificar Y tú le dices que tu novia te quiere dejar Que te da pena que todos te lo tengan que pagar Que no tienes ni pa' fumar y que te sientes mal Negro no te quejes más y ponte a trabajar Tú quieres dinero, ponte a trabajar Tú quieres mujeres, ponte a trabajar Tú quieres viajar, ponte a trabajar Negro no te quejes más y ponte a trabajar Tú quieres dinero, ponte a trabajar Tú quieres mujeres, ponte a trabajar Tú quieres viajar, ponte a trabajar Negro no te quejes más y ponte a trabajar Negro no te quejes más y ponte a trabajar ¡Suscríbete al canal!